hoy me levanto de mala leche y hoy quiero fastidiar la vida entonces pongo esto vale que es un prisma de base hexagonal vale cual es el lado pues 15 y la altura 20 este es más fácil más fácil que una pirámide porque si tu lo desarrollas te queda el hexágono de la base y luego un rectangulito un rectangulito otro rectangulito otro rectangulito otro rectangulito otro rectangulito y otro rectangulito y luego claro la tapa que también la tenis que poner vale te van a decir un prisma de base hexagonal entonces este la única dificultad que tiene es que hay que calcular el área del hexágono porque esto el rectángulo está subado la base mide 15 y la altura mide 20 pero el hexágono como vimos ayer tenía una pequeña dificultad es que vale usemos la fórmula que usemos el área de un polígono regular es perímetro por aportema partido 2 pero no tenemos la aportema vale pero como nosotros sabemos pitágoras podemos sacarlo el lado este que es 15 mide lo mismo que esto pero también mide lo mismo que esto que en un hexágono todos los lados son iguales es decir está formado por 6 triángulos equiláteros esto mide 15 y si esto mide 15 si quiero coger la mitad esto mide 7,5 entonces lo que tengo es un triángulo donde tengo una hipotenusa y un cateto y me falta el otro cateto la mitad si yo parto esto por la mitad si esto mide 15 esto mide 15 esto mide 15 si yo parto esto por la mitad que es lo que hace la altura porque es equilátero mide lo mismo lo parto por la mitad entonces aquí yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y de aquí puedo despejar x al cuadrado que sería 15 al cuadrado menos 7,5 al cuadrado esto es lo más difícil no es tan difícil dos cositas y medio son aproximadamente 3 vale no son 3 exactamente pero bueno entonces el área sería el área de la base el perímetro que es 15 por 6 por el apotema que es 13 partido voy a poner ab el área de la base que soy muda pensado que os tiene que dar un número exacto no voy a dar un número exacto voy a dar con decimales casi siempre ese es el área de la base y el área total que le voy a poner arriba ¿cuál sería? pues sería dos veces el área de la base porque tengo aquí esto y esto y luego seis veces el rectángulo o sea sería dos por 585 más seis por el área del rectángulo es 15 por 20 un crédito de la base que es que sea un crédito un crédito de la base Gracias.